¿Qué pasa, amigos? Soy Killer y hoy os voy a hablar de que para mí es el mejor action MMO de vista isométrica del mercado. O para decirlo más fútilmente, un juego tipo Diablo. Si eres fan del juego de Diablo, Diablo 2 o Diablo 3 o Diablo 2 Lord of Destruction, este juego te va a encantar. Puede que lo conozca, puede que no lo conozca. Antes de nada decirte que el juego es totalmente free to play, gratis. Puedes descargarlo desde su página web PatchOSI o desde la aplicación o cliente Steam. También decirte que el juego está totalmente traducido al español, entre otros muchos idiomas. O entre otros muchos idiomas. ¿Qué decir tiene que el juego no está hecho para todo el mundo? ¿Es un juego fácil? No. ¿Es un juego adictivo? Sí. Siempre y cuando te gusten los juegos tipo Diablo. Es muy adictivo. Con una gran comunidad hispanohablante. Foros, grupos, Discord, Facebook, de todo. Hay una gran comunidad hispanohablante de PatchOSI. Yo llevo años jugando, pero de vez en cuando. Pero ahora he tomado esas, como ya sabéis que he estado enfermo. Y gracias al Steam Link que tengo en el salón, he podido jugar con Mantita encima. Y disfrutar en el salón de PowerSide y adquirir experiencia. Y ver el juego desde toda su profundidad. Hay que decir que este juego, de vista isométrica, tiene una, digamos, una peculiaridad muy chula. Y es que tenemos un árbol de pasivas enorme. Cada vez que subamos de experiencia, no vamos a centrarnos en un árbol de habilidades o en dos árboles de habilidades como pasaría con otro juego. Aquí tenemos un árbol de pasivas increíblemente enorme para poder configurar nuestro personaje como más nos guste. O basarnos en la build que otro haya publicado y poder llevar a mi otro personaje a una build en concreto. Por ejemplo, la clase Witch, la bruja, podemos centrarla en crearnos una bruja elemental o elementarista basada en el ataque de rayo en arco. Yo la mía la estoy basada en eso y es súper destructiva. Luego podemos crear otro miles y miles de build. A lo que voy. La peculiaridad de este juego, aparte de su gran árbol de pasivas, es su forma de adquirir habilidades. No se adquieren a subir de experiencia, de nivel. Es decir, no subimos de nivel y elegimos en un árbol de habilidades lo que queremos aprender. No. Por ejemplo, aquí nosotros nos equipamos las habilidades. Podemos, por ejemplo, equiparnos el rayo, como yo he dicho antes, como estoy basando a mi Witch, a mi bruja. Podemos equiparnos un ataque de rayo arco en arco. Ya sabéis, el típico rayo que se va pegando harto dentro del enemigo. Y podemos ponerle muchas habilidades de asistencia. Por ejemplo, que el rayo en arco le circute más al enemigo. O se expanda más, o que robe vida, o que cree, yo que sé, o que cree un vendaval de daño. Es que podemos crear cientos y cientos de asinercia. Y crear al personaje como más nos guste. O basarnos en la Wii que un pro haya publicado en el foro oficial de Patch.OSI. Es un juego donde tenemos 10 actos, divididos en dos partes. En el juego acabaremos lo que es las 10 partes, perdón, los 10 actos. Y seguiremos sin saber. En este juego nunca se va a hacer un pro. Pero siempre hay algo que aprender. Y en cada liga que añaden al juego hay y habrá más y más contenido. Por eso hay que decir que cada 5 meses se empieza una nueva liga. Ahora, actualmente, y este vídeo lo subo el día 1 de febrero. Estamos en la liga Betrayal. Donde tenemos que, mediante tipo Shadow of Mordor. Adquirir conocimiento de ciertos individuos dentro de una especie de clan o alguien. Como queramos llamarlo. Y investigar hasta llegar a sus bases. Y atacar las bases. Y bueno, en definitiva. Atacar, destruir y adquirir mucho equipo. Esa liga, o según vaya pasando en la liga. Se van a ir quedando como contenido adicional del juego. Es decir, si jugamos ahora, aparte de la liga Betrayal, nos vamos a encontrar con las otras anteriores. Por ejemplo, una que habría que hacer incursiones en una mina. Otra que donde no salen una especie de fallas en el suelo donde salen muchos enemigos. Así, hasta todas las que vayan arrastrando. Cada liga tiene su propia equipación oficial. Que si jugamos en la liga la podremos adquirir o luego se añadirá en la tienda del juego. Hay que decir también que este juego, como suele pasar con todo, tiene una tienda de dinero real. Pero no te asustes. El juego no tiene nada de pay to win. Todo lo que vende son cosméticos. Todo lo que vende el juego en la tienda son cosméticos. Skin, no hay nada pay to win. El juego es totalmente legal en ese asunto. Y por eso me encanta. Puede jugar perfectamente sin miedo a que el compañero esté pagando por ser super cheto. Por eso, para mí, patch by style es el action MMO de vista isométrica, a mi gusto, el mejor de todos los tiempos. Y como gran fan de la saga Diablo, tengo que decir que me encanta. Por eso os invito a que lo probéis. Lo juguéis. Y no os desesperéis si no lo entendéis. Es muy normal. Es normal que llevéis semanas y meses jugando y haya cosas que no entendáis. Por eso el foro de patch by style está a vuestra disposición. Y también los cientos y cientos de grupos en Facebook de habla hispana, donde tratan el asunto de patch by style y entre ellos se ayudan. Yo suelo jugar bastante. En mi canal de Twitch suelo hacer mucho directo. Por eso os invito a que os deis una vuelta por mi canal de Twitch y veáis los vídeos que tengo ahí alojados. Y algún que otro que suelo subir al canal de YouTube. También, si queréis ver más patch by style en el canal de YouTube, podéis decírmelo en los comentarios. Y también, ¿qué opináis de patch by style? ¿Lo jugarías? ¿No lo jugarías? ¿Lo probarías? ¿O simplemente no te gusta la saga de Diablo? Recuerda, patch by style es un MMO de vista isométrica. Totalmente gratuito. Disponible en Steam o disponible en su página web. Y es multiplataforma. Aparte de PC, creo que también está en consola. No sé si estaba en Xbox y en Playstation. O solamente en Playstation. Pero creo que también iba a dar sarto a la Nintendo Switch. Vamos, un juegazo. Multiplataforma. Y para todo lo público. Y que ya os digo. Mola bastante. Crear sinergia destructiva. Y moverte por el mapeado. Rompiéndolo y destrozándolo todo. Es súper motivador en este tipo de juegos. No eso que está leveando. Te matan, te frustran, no sabes qué hacer. Aquí mola. Siempre mola ir investigando. Qué equiparnos, qué mezclar. Y ver cómo vamos destrozando a los enemigos con nuestro personaje. Recuerda. Paso de SAI. Si queréis que yo hable un poquito más. En diversas acciones de este juego. Me las podéis decir. Y o hablaré del lore. O hablaré del personaje. O cómo va. Recordar que hay ligas. Las ligas duran unos meses. Cuando acabe en esta liga. El personaje no podrá jugar en esta liga. Y pasará a la liga estándar. Que viene a ser como el cementerio del personaje. Recordar. Si queda poco para la liga. Pues jugar y aprender. Pero luego tendréis que crear otro personaje para la nueva liga. Para más información. Tenéis la página web de SparrowSide. O también su Twitter. O por eso me lo podéis comentar. Ya sabéis. Jugar a SparrowSide. Si os gustan los Action MMO. De visita a Zométrica. O los juegos tipo Diablo. Así que. No hay más que decir. Soy Killer. Me despido. Y nos vemos por Twitch. Por Youtube. Os por desea. Adiós. Adiós.